Hola, soy Yvette, tengo 15 años, una de mis aficiones es bailar, los estudios que bailan es hip hop comercial contemporáneo, simplemente me gusta formar parte de la Unión Europea. Yo soy Lucía, tengo 14 años y una de mis aficiones favoritas es bailar, practico diferentes estilos de baile, como hip hop y contemporáneo, y me siento ciudadana de la Unión Europea y me gusta formar parte de Somia. Hola, me llamo Glenda y tengo 14 años. Algo que me gusta mucho es la música, aunque desafino mucho cantando y soy un cuadro variante. Me gusta mucho también viajar y me gusta formar parte de la Unión Europea porque así puedo hacerlo con facilidad. Eso es, ¿así? Viaja. Hola, me llamo María, tengo 14 años y mi adquisición es el atletismo. La verdad es que me gusta mucho poder y también me gusta pasar rato con mi chico. Y bueno, lo que yo pienso es la Unión Europea, la verdad es que me gusta mucho la unión que tenemos entre todos los países, ya que siempre estamos unidos cuando hay algún club. Hola, yo soy la Mercé, como he podido montar con un catalán, ya que es la me llamo materna. Y para mí la Unión Europea significa la unión entre los países más propios de nosotros y los jóvenes en el gimnasio, ya que en este momento me voy a dar. Mmm. Mmm. ¿Ahí? No, no sé. ¿Qué es eso? Sí. ¡Así. ¡Nam nam 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 Gracias por ver el video.